¡Suscríbete al canal! La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, 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 bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Te pongo un viejo regalo que es mi lera Su liberón no llora ¡No llora! Que me libre es una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, rubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la balaba Mágico de rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar, amigas, a todas tus amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Si tú quieres cantar, te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa De un muñeco, regalo, castellera, su liberón No llora, no llora Y que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, 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 chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, 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 chibi, chibi, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.